De luto se encuentra una familia barranqueña ante la muerte de uno de sus seres queridos. Mervyn Andrés Rendón Arevalo, de 30 años de edad, natural de Barranca Bermeja, perdió la vida hacia el mediodía de este jueves en la vía que comunica Bucaramanga con Girón, cuando colisionó contra una mula tipo tanque, conducida por un hombre de 53 años de edad. Según las primeras versiones, Rendón se movilizaba en una motocicleta B-Wiz. Tras el impacto, Mervyn salió disparado de su vehículo y perdió la vida de manera instantánea. Cerca de dos horas, la vía permaneció cerrada a la espera de la llegada a un informado de la Sesional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bucaramanga para realizar la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente, donde se presume que el hombre de 30 años de edad habría intentado esquivar un hueco en la vía y esto hizo que perdiera el control del vehículo. Justo en ese momento pasaba la mula que terminó arrollándolo. Luego de conocerse la tragedia, hasta el lugar se trasladaron familiares, quienes protagonizaron escenas de dolor ante la trágica noticia de la muerte de su ser querido.